En este momento renuncio a Morena y voy a la suelga de Manda. ¡Gracias! Acontecimientos más relevantes de la semana. Local, regional, estatal, nacional e internacional. Una producción de Visión Política y Social. Bienvenidos a su noticiero Cuenta Regresiva. Soy Divian Martínez y a continuación le presento la información más relevante generada hasta el momento. Renuncio a Morena y me voy a huelga de hambre. Así lo anunció la senadora, Malú Micher. Micher, que era la representante de Marcelo Ebrard, en el proceso interno para elegir al coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación, se mostró molesta porque la presidenta de la mesa directiva, Ana Lilia Rivera, le negó el uso de la voz durante la discusión de la ley de ingresos. Por su parte, Ana Lilia Rivera aseguró que su actuación fue en términos del reglamento. Subrayó que la inconformidad de Malú Micher se debió a la negativa de autorizarle preguntas a Gustavo Madero porque había concluido el tiempo del senador del Grupo Plural en tribuna. En este momento renuncio a Morena y me voy a huelga de hambre. ¡Gracias! 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 ¿Y saben qué iba a decir? Le iba a preguntar al senador si le parecía que esto era un cochinero. Porque nos dijo Marranos dos veces en sus tuites. Eso iba a defender a mi grupo parlamentario. Yo no fui capaz de defenderlo. ¿Pueden ver el video? ¿Pueden ver el video? Levanté la mano en tiempo, en forma. Analia no me dio la palabra y esperó a que le diera la palabra. Y no me quiso dar la palabra. Iba a defender a mi grupo. El huracán Otis deja 27 muertos y 4 desaparecidos en Acapulco. Una lamentable tragedia. El huracán Otis, que impactó como categoría 5 al puerto de Acapulco, Guerrero, causó la muerte de al menos 27 personas y 4 personas se encuentran desaparecidas, informó Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Durante su conferencia mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que las muertes que se registraron es lo que más duele, porque lo material, dijo, se puede atender y su gobierno lo hará con mucha responsabilidad. Las imágenes que han circulado muestran al puerto de Acapulco destrozado tras ser golpeado por el huracán Otis, que dejó incomunicado y devastado a uno de los sitios turísticos más importantes de México. Las calles lucen con palmeras y postes tirados, autos dañados, así como hoteles y bares destruidos. Las calles lucen con palmeras y postes tirados, autos dañados, así como hoteles. Las calles lucen con palmeras y postes tirados, autos dañados, así como hoteles. Las calles lucen con palmeras y postes tirados, autos dañados, así como hoteles. Las calles lucen con palmeras y postes tirados, autos dañados, así como hoteles. El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que existe mucha desinformación de entorno al Fondem y acusa a la oposición. Hay dos cosas que quiero también aclarar. Una que es la desinformación. Todavía no pasaban los efectos del huracán y ya estaban nuestros adversarios que son muy deshonestos e inmorales. Hablando de que había desaparecido el Fondem. Vamos a suponer que desapareció el Fondem. ¿Por qué empezar a hablar de eso si todavía ni siquiera han iniciado las acciones? Estamos levantando los árboles, estamos buscando desaparecidos y ya con esta actitud politiquera de decir, pero no hay Fondem. Ya lo hemos dicho muchísimas veces, el Fondem era como una caja chica o muy grande, no tan chica, de los políticos corruptos. Eso no le llegaba a los afectados. La senadora Xochitl Galvez propone la creación de un fondo para la reactivación y reconstrucción de Acapulco ante la incapacidad del gobierno. Como Senado de la República, es nuestra obligación responder con prontitud y con el corazón y la razón a la situación que está viviendo Guerrero. La discusión de la ley de ingresos no nos permite hacer consideraciones sobre el gasto, pero a través del artículo 16 sí podemos apoyar desde este momento toda actividad productiva en Guerrero. Lo podemos hacer mediante estímulos fiscales de tasa cero y así apoyar la recuperación económica. Asimismo, proponemos la incorporación en el mismo artículo de un estímulo fiscal para todas las empresas que participen solidariamente en la aportación y transferencias de apoyo humanitario a los damnificados. El presidente Andrés Manuel López Obrador se queda atascado en el lodo de Guerrero. ¿Se va caminando, presidente? Le pregunta un reportero a Andrés Manuel López Obrador. No, respondió el mandatario y se marchó. Minutos después, difícil de creer. La escena que no tiene desperdicio. El presidente cambia de vehículo. Se sube a una jeep todoterreno de la Sedena. Avanza unos metros y queda atascado. Así, de descuidado, el traslado. ¿Se va caminando, presidente? Vamos acá. ¿Por qué? Gracias. 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 Pasito para atrás, ya te hechuelo. Ahí está, ahí ya no se destrueba. Ábranse, no voy a chicotear el espejo. No van a estar enterrando más y lo vas a matar. El gobierno de México cuenta con el recurso suficiente para atender la situación de emergencia que se presenta en Acapulco. Así lo dice Claudia Sheinbaum. La coordinadora nacional de Morena, Claudia Sheinbaum, en un mensaje dijo Nuestra solidaridad a todos aquellos que se encuentran en Acapulco. Sepan que el gobierno de México cuenta con recursos suficientes para atender esta emergencia. Lo importante ahora es la generosidad y el apoyo. Muy buenas noches, me encuentro en Parral, Chihuahua. Y desde aquí quiero enviar mi solidaridad, mi cariño, mi afecto a todos los que se encuentran en este momento en Acapulco y en esta zona costera que vivieron el huracán Otis de categoría 5. Sabemos que hay poca información, poco a poco va saliendo de los efectos devastadores de este huracán. El presidente de la República está en camino. Sabemos que ya se pudo abrir la carretera del Sol para que pueda llegar ayuda humanitaria. No es para llegar a cualquier persona, sino exclusivamente para emergencias. Y sabemos además que se va a dar todo el apoyo a la población afectada. Esto que está saliendo en los medios de comunicación, particularmente los adversarios políticos, que dicen que como ya no existe el Fonden, ya no va a haber apoyo a la población, no hay nada más falso. Desapareció el fideicomiso, que además tenía mucha corrupción, pero hay partidas presupuestales dedicadas especialmente para atención a la población en caso de desastres. Sabemos que este año hay todavía cerca de 11 mil millones de pesos en esta partida presupuestal y que si se requiere más, el presidente de la República buscará la manera de darlo más. Esa es la característica de nuestro gobierno. Como coordinador de la defensa de la 4T en Puebla, trabajaré con un modelo con la visión de Andrés Manuel López Obrador. Así lo afirma Julio Huerta. Amigas y amigos, estoy en Tabasco. A mis espaldas está la refinería de Dos Bocas. Vine a conocer esta magna obra, que es un gran legado de nuestro presidente para la soberanía energética de México. Y también a reunirme con amigos suyos, que han influido en su formación política e ideológica. Conocer el origen del pensamiento del líder de nuestro movimiento, inspira mis pasos y reafirma mi compromiso con la Cuarta Transformación. Cada día estoy más listo para encabezar el movimiento en Puebla. Vamos muy bien. Estamos en primer lugar en las mediciones y estoy seguro que con el respaldo de las y los poblanos, vamos a ganar la encuesta que el 30 de octubre se anunciará. Cuento con ustedes para seguir construyendo el movimiento y acompañar a la doctora Claudia Sheinbaum a consolidar la Cuarta Transformación. Por nuestras familias, por nuestra tierra, hagámoslo realidad por el pueblo de Puebla. En la sesión general del Consejo del INE, la soberbia política se deja ver por parte del diputado Sergio Gutiérrez. Escuche su mediocridad política. Elena, adelante. Gracias, Presidenta. Compañero del PRD, está bien que le duela, pero no hay que llorar tanto. Eso refleja lo que la gente piensa de la alianza en la que ustedes son parte, donde, por cierto, esas mismas encuestas reflejan que su partido ahora sí por fin desaparecerá. Lo vamos a extrañar un poco por acá, lo vamos a extrañar un poco por acá. Ahí viene. Se los va a llevar a ustedes, al espacio sideral. Y compañero, compañero, las encuestas a las que usted les está haciendo propaganda ahorita reflejan que nuestra compañera, la doctora Claudia Sheinbaum, es quien encabeza el ánimo social para ganar la elección. No es propaganda, es una realidad. Previo a la sesión del Pleno, la ministra Norma Piña expresó su solidaridad con la población de Guerrero tras el paso del huracán Otis. Quisiera expresar mi más profunda solidaridad con el pueblo de Acapulco, que ha sufrido las consecuencias impredecibles y devastadoras provocadas por el paso del huracán Otis. Este desastre natural ha dejado a muchas familias sin hogar, a la infraestructura y a los servicios severamente afectados y a muchas personas además sin trabajo, que están enfrentando en estos momentos desafíos inimaginables. La unidad hará que la 4T continúe en Puebla, así lo exclama Liz Sánchez. Pedirles a todas y todos ustedes que trabajemos en una gran hermandad y unidad, que sigamos luchando junto al presidente para que continúe esta lucha del pueblo. Seguiremos de la mano sin duda de Andrés Manuel López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum porque ella va a ser nuestra presidenta de la República, porque somos esta gran coalición los que haremos juntos que continúe la 4T en este grandioso estado. Hay confianza y respaldo en el proceso de Morena, así lo dice el senador con licencia, Alejandro Armenta. El senador Alejandro Armenta manifestó su respaldo y confianza a quienes están encargados del proceso que desarrolla su partido Morena y que está próximo a entregar resultados democráticos y apegados a la paridad de género que ha dispuesto la autoridad electoral. Puebla es el cuarto padrón electoral. Si hubiera un pareto electoral en los 32 estados, Puebla estaría en el cuarto lugar de ese pareto electoral. Así es que la votación de Puebla es muy importante para lograr la meta de los 35 millones de simpatías que necesitamos para ayudarle a ganar a nuestra candidata y lo vamos a hacer, vamos a apoyar a nuestra candidata. Yo he estado en el maratón de la transformación, caminando, 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 porque nuestro propósito más importante, el único propósito, es apoyar a la doctora Claudia Sheinbaum a que obtenga dos millones de simpatías electorales en Puebla. En Puebla es tiempo de las mujeres, es tiempo de las morenas, así lo afirma Olivia Salomón. Histórico, felicito a mi partido y a los consejeros del INE México por la determinación sobre la paridad en las gubernaturas. Seremos cinco morenas al frente de los comités de defensa de la 4T. Es tiempo de las morenas. El acuerdo del INE que instruye postular cinco mujeres y cuatro hombres en las elecciones por las gubernaturas y jefatura del gobierno de la Ciudad de México en 2024 es una decisión histórica. Morena es un partido que ha luchado por la paridad de género y lo felicito sin duda por impulsar esta paridad y felicito también a las consejeras y consejeros del INE por respaldar e impulsar la participación política de las mujeres. Para trabajar no hay que pedir permiso, expone Claudia Rivera Vivanco. Las poblanas y los poblanos tenemos lo más importante, gente trabajadora, gente capaz, gente grandiosa para sacar adelante a Puebla y a nuestro país. Así es que a dar esa batalla duro compañeras y compañeros. La Cámara de Diputados aprueba reformas a la ley de la trata de personas. Fíjese usted, ocho de cada diez víctimas tienen cara de niñas, mujeres y adolescentes. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó diversas disposiciones a la ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Desde tribuna, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Julieta Vences Valencia, promovente de la iniciativa, destacó que este dictamen reconoce la importancia de adicionar y reconocer el uso de tecnologías de la información como parte de los medios comisivos que se emplean para enganchar a las víctimas de trata. De acuerdo al dictamen, se impondrá una pena de 16 a 21 años de prisión y de 1.500 a 45.000 días de multa. Vences Valencia destacó el esfuerzo encabezado por el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velasco, debido a que tomó la decisión de ser un aliado y de ser el conducto para empujar esta iniciativa, que atiende a una de las demandas más sentidas y dolidas de la gente, pero sobre todo de las mujeres de México. Amigas, amigos, estamos en la Cámara de Diputados. ¿Se acuerdan que tuvimos una caravana en conmemoración de la lucha de la trata de personas el 30 de julio? Y bueno, después tuvimos foros, estuvimos escuchando testimonios, escuchando a la sociedad civil, a muchas participantes, a muchos ponentes. Bueno, todo esto en coordinación con nuestro compañero y amigo diputado Ignacio Mier, pues hoy todo ese trabajo, todo ese esfuerzo y la contundente necesidad de legislar al respecto porque es un delito que lastima, que hiere a la sociedad y que tenemos que terminar con él, tenemos que erradicarlo. Pues bueno, hoy todo eso tiene un resultado y es este dictamen que estamos aprobando en este momento en el Pleno de la Cámara de Diputados. Pasará al Senado de la República esperando que pueda aprobarse lo más pronto posible y que bueno que pueda entrar en vigor. Enhorabuena, mi reconocimiento a todas y todos los que participaron porque romper el silencio, hablar sobre lo que les ocurrió como víctimas de trata no es fácil. Quisiéramos en primer lugar que nunca lo hubieran sufrido, que nunca lo hubieran tenido que padecer, pero por desgracia es algo que existe, un mal que existe y que tenemos que eliminar. También agradezco mucho el impulso, el esfuerzo, el acompañamiento de mi compañero Ignacio Mierrelazo. El cocalazo ahora es tendencia en internet, luego de que circulara este video donde un ciudadano de Melo, Uruguay, atacara a un ladrón con una botella de Coca-Cola. A continuación le presento los titulares de los diarios estatales y nacionales más importantes. El Sol de Puebla Sugieren mejorar el desarrollo digital Diario Milenio Otis Devastación Categoría 5 El Heraldo de Puebla INE Convoca a tramitar credencial Intolerancia Redoblan las corcholatas sus actividades políticas Diario Cambio Policías municipales cobraban moche al picadero para dejarlo operar Vecinos de Canoa Revelan todo Hipócrita lector ¿Quién es quién? En la carrera por la gubernatura en Morena El Popular Vergara mintió Nunca hubo chips en piezas de museos La Opinión Puebla Primera entidad en signar convenio de mejora regulatoria entre los tres poderes La Crónica de hoy Sierra Norte Foco de riesgo por lluvia 24 horas en Diario Sin Límites Puebla Perseguidos por Barbosa Resurgen Publímetro Registran a más de 700.000 poblanos con un déficit de alimentación Reforma Acapulco destruido Un millón de afectados El Universal Devastación Excelsior Acapulco Devastado y aislado El Financiero Descarta a Hacienda Riesgo para calificación soberana La Jornada Paraíso Devastado El País La ONU Aguanta el pulso con Israel Por la ocupación en Gaza La Razón de México Acapulco Arrasado Está todo desecho Reporte Índigo El puerto colapsado Diario Imagen México Ven expertos Temporada de influencia severa Por la circulación de varios virus Esta ha sido la información más relevante generada hasta el momento Recordarle que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales Como es Facebook, Instagram y Twitter Donde aparecemos como visión política y social Soy Vivian Martínez Esto fue Cuenta Regresiva Y usted está bien informado Nos vemos en una próxima emisión Pero no se vaya Lo dejo con este video promocional De Teciutlán La Perla de la Sierra Ahora Pueblo Mágico Visítelo ¡Gracias a todos! No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.